Overondis, y usted tiene que proyectar más, está un poco chupaito. Dice, eh... Señorita Valentina, dígame. Necesito que me acompañe. Profe Raquiel, tanto tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó con la profe Manuela? ¿Le pasó algo? Es que hay una señora. ¿Qué señora? A ver, ¿con quién cree que está hablando? Che, qué agranda. A la inspectoría le dije. ¿Sabes qué no? No estamos entendiendo. Yo soy Manuela y estoy en mi curso. Profe, ¿qué está haciendo? Yo no, 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 no sabía, o sea... ¿De qué vino? No sé, yo no la conozco. ¿No le dijo nada? Asiento, por favor. Eh, señora, ¿me podría acompañar, por favor? ¿Qué pasó? Nada, una dontera. Buenos días, niños. De nada. Oye, ¿ya qué? ¿Se volvió loca? Raquel creo que se llama. Raquel. Los estudiantes no vamos a salir de esta sala hasta que usted vuelva a contratar a la profesora Raquel. La señora Raquel censuró en la sala de cuarto medio. ¿Usted está haciendo esto por usted o por mí? Dígale a la señora Valentina que yo no me voy a mover de acá hasta que no me dejen hacer mi clase tranquila. Dice que Raquel no se va a mover de acá. ¿Qué? ¿Cómo, shit, no me ha年的? Psst, no me hagas deXa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!